Las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Ya estamos en el 103.0 del dial de la FM y siempre intentamos darte la mejor información. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de biocontrol. IBMA insta a España, a Bruselas, a agilizar los procesos de registro de nuevas soluciones biológicas para la agricultura. Las empresas de biocontrol reclaman un marco legal de autorización que no reste competitividad a la innovación biotecnológica desarrollada en Europa. Agilizar los procesos comunitarios de registro que se exigen actualmente para permitir la comercialización de un nuevo producto dirigido al control de plagas y enfermedades agrícolas ha sido la principal demanda de la empresa IBMA España en el transcurso del debate organizado por la diputada socialista Clara Aguilera que se celebró el pasado viernes en la oficina de España del Parlamento Europeo en torno al contenido de futuro reglamento europeo del uso sostenible de fitosanitarios SUR, por sus siglas en inglés. IBMA España representa a su comité que remarcó a Aguilera la necesidad urgente de reducir los trámites de registro para la comercialización de nuevas soluciones biológicas que permitan a los agricultores europeos disponer de herramientas alternativas a los productos convencionales de protección de cultivos que progresivamente se retiran del mercado. Durante su intervención en el debate, Maricé Borja, en representación del IBMA, recordó que la innovación biotecnológica en Europa corre serio peligro de quedarse bloqueada a consecuencia de la excesiva burocracia mientras que en otros países no comunitarios como Brasil, una nueva solución biológica recibe la autorización de comercialización tras superar un proceso de registro que no dura más de dos años. La Comisión, a través de la Estrategia de la Granja a la Mesa, propone una transición ecológica fundamentada en la reducción de químicos y en el fomento del control biológico, pero si no se hace nada para facilitar la puesta en el mercado de las soluciones biológicas que ya tenemos en lista de espera, será muy difícil garantizar los objetivos de sostenibilidad en la agricultura europea. Si no se agilizan los procesos de registro, no vamos a encontrar muchas innovaciones biotecnológicas desarrolladas en Europa que no podrán utilizarse en beneficio de los productores de la Unión Europea. Y BMA España también manifestó su interés por no demorar la aprobación del Reglamento Europeo de Uso Sostenible de Fitosanitarios, porque este reglamento supondrá un respaldo legal al desarrollo del biocontrol en Europa. Si finalmente los peores presagios se confirman y el reglamento no se aprueba antes de que finalice el 2024, la actualía legislatura del Parlamento Europeo habrá que comenzar de cero todo el proceso de debate político si no tenemos pronto este reglamento tan importante para el futuro del biocontrol en Europa, perderemos una oportunidad histórica. Ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es En el control de sonido está, ahora se me ha olvidado el nombre, que es Mario Fernández, al micrófono este que te habla José António, es como se ha llegado a bregar sin antes recordarles que esa gala que estaba prevista para el viernes 19, para mañana, esa gala de los galardones de entrega de Tierra, Sol y Agua, se va a posponer por malas inclemencias meteorológicas y las previsiones, pues bueno, no son nada haragüeñas. Así que en breve les comentaremos la fecha prevista para la nueva entrega de los galardones en el Círculo Cultural Recreativo Tierra, Sol y Agua. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Gracias!